Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kandiaman se ha encontrado en el centro de una inesperada sorpresa al enterarse de una noticia que, según fuentes cercanas, ha dejado al famoso actor en un estado de incredulidad. La revelación llegó a través de una conversación con Demetov Demir, quien, según se ha difundido, expresó sus deseos de formar una familia en un futuro cercano. La declaración de Demetov Demir, quien recientemente ha compartido su interés en tener un hijo, no solo sorprendió a Kandiaman, sino que también ha dejado a sus seguidores, y al círculo mediático en un estado de especulación e intriga. Para Kandiaman, cuya vida profesional está en su apogeo, esta revelación llegó en un momento en el que sus prioridades parecían centrarse exclusivamente en sus proyectos internacionales y compromisos en el ámbito del entretenimiento. Según sus cercanos, Kandiaman ha estado trabajando intensamente en sus nuevos roles y proyectos en el extranjero, desde papeles en producciones italianas hasta colaboraciones con directores de renombre en Europa. Además, su reciente acuerdo con una gran productora de cine para protagonizar una serie de acción ha captado gran parte de su atención y energía. En medio de este contexto profesionalmente exigente, la revelación de Demetov Demir habría puesto a Kandiaman en una encrucijada entre sus aspiraciones profesionales y sus compromisos personales. Demetov Demir, por su parte, ha tenido una visión diferente de su vida y sus prioridades personales. A pesar de compartir una carrera exitosa y ser una figura pública influyente, Demetov Demir ha mostrado siempre una inclinación hacia lo familiar y los vínculos personales sólidos. Fuentes cercanas a la actriz señalan que, desde hace algún tiempo, Demetov Demir ha sentido el deseo de dar un paso más en su vida y formar una familia. Esto no significa que Demetov Demir esté dispuesta a sacrificar su carrera, sino que la actriz ha dejado claro que desea equilibrar su vida profesional con una realización personal profunda y significativa. La reacción de Kandiaman ante esta revelación fue, según se ha informado, de asombro inicial, aunque las fuentes aseguran que este sentimiento rápidamente se tornó en reflexión. Kandiaman siempre ha sido abierto acerca de sus metas personales y su enfoque en el crecimiento profesional, sin embargo, el vínculo que tiene con Demetov Demir, y el tiempo que han compartido juntos han hecho que el actor se plantee opciones que antes no había considerado seriamente. Se dice que ambos discutieron abiertamente sobre el tema, y que Kandiaman expresó su sorpresa inicial, aunque también su deseo de entender y profesar los sentimientos de Demetov Demir. Para muchos, esta reacción muestra un lado de Kandiaman que rara vez se había visto, uno más introspectivo y abierto a explorar aspectos de su vida que anteriormente podrían haber parecido fuera de su radar. Esta conversación se produjo en un momento en el que ambos han estado recuperando la estabilidad en su relación después de algunos períodos de incertidumbre. En los últimos meses, los fans de la pareja han notado una cercanía renovada entre ambos, compartiendo momentos juntos y pasando tiempo de calidad cuando sus ocupadas agendas lo permiten. Las declaraciones recientes de ambos en entrevistas sobre su apoyo mutuo han sido interpretadas como señales de que están listos para una nueva fase, aunque hasta ahora esta fase parecía estar enfocada en sus compromisos profesionales. El tema de formar una familia no es ajeno al círculo de amigos cercanos de ambos. Varias personas del entorno de Kandiaman, y Demetov Demir han comentado como han notado en Demet una madurez, y un deseo genuino de experimentar la maternidad. Su amor por los niños y su sensibilidad hacia las causas que los apoyan han sido evidentes en sus acciones y en sus declaraciones públicas. Esta faceta de Demetov Demir, combinada con su relación con Kandiaman, ha alimentado las especulaciones sobre si ambos están realmente preparados para darle el paso y comenzar una familia. Aunque Kandiaman no ha dado señales claras sobre su postura en este sentido, las palabras de Demetov Demir habrían sido una especie de puerta que se abre hacia una posibilidad que, en otras circunstancias, quizá no habría considerado. Los medios han captado el interés en torno a esta conversación, y algunos comentaristas señalan que, para Kandiaman y Demetov Demir, esta etapa representa una oportunidad única para descubrir si sus caminos están alineados no solo en el ámbito romántico sino también en sus objetivos a largo plazo. Además, la idea de que ambos puedan consolidar su relación con la llegada de un hijo ha sido recibida con entusiasmo por los fans, quienes ven en ellos la pareja ideal y consideran que podrían ser padres excepcionales. A pesar del asombro inicial de Kandiaman, se informa que el actor ha asumido esta revelación con seriedad, y ha comenzado a reflexionar sobre sus propios deseos para el futuro. Amigos de la pareja sugieren que, aunque no esperaba que Demetov Demir planteara este tema en este momento, ha sido una oportunidad para que ambos evalúen la fortaleza de su relación, y los posibles compromisos que pueden tener en común. Kandiaman ha demostrado ser una persona dedicada y comprometida con aquellos a quienes ama, por lo que el deseo de Demetov Demir podría representar una motivación para considerar una vida compartida más profunda y sólida. Mientras tanto, Demetov Demir ha seguido siendo firme en su deseo de vivir una vida equilibrada, en la que pueda disfrutar tanto de su carrera como de una familia en el futuro. En una reciente entrevista, aunque sin referirse directamente a la conversación con Kandiaman, dejó entrever su postura al expresar que el amor verdadero no solo es compartir momentos hermosos, sino también construir un futuro juntos, y estar abiertos a las transformaciones que la vida nos presenta. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una clara señal de su disposición para formar una familia, aunque también resaltan su convicción de que este paso debe ser una decisión compartida, y basada en el amor y el respeto mutuo. Desde el círculo de Kandiaman, las reacciones han sido cautelosas pero comprensivas. Amigos y colegas del actor han compartido que entienden la sorpresa de Kandiaman, aunque están seguros de que, si decide dar este paso con Demetov Demir, será un padre excepcional y comprometido. Kandiaman ha sido descrito por quienes lo conocen como alguien protector, y con un gran sentido de la responsabilidad, cualidades que muchos consideran esenciales para enfrentar el reto de la paternidad. La noticia ha generado una ola de especulaciones en los medios, con diversas teorías sobre cómo este tema afectará la relación de la pareja en los próximos meses. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente sus intenciones de formar una familia, la conversación entre Kandiaman y Demetov Demir ha dejado claro que ambos están considerando de manera seria, y madura lo que esperan para su futuro juntos. Los seguidores de la pareja están expectantes, a la espera de que en algún momento decidan compartir con el público cuál será el siguiente paso en su relación. En el mundo de la farándula, las parejas se enfrentan a una presión constante y a veces abrumadora, pero tanto Kandiaman como Demetov Demir han demostrado una madurez emocional que los ha ayudado a sortear los desafíos de su relación. Esta conversación sobre la posibilidad de tener hijos podría ser un punto crucial en su camino, y solo el tiempo dirá si ambos están destinados a construir una familia juntos. Mientras tanto, la pareja ha decidido no hacer más comentarios al respecto, centrando sus energías en sus proyectos profesionales y en disfrutar del tiempo juntos. Sin embargo, esta revelación ha dado a los fans una visión de los sueños, y deseos personales de Demetov Demir, y del desafío que esto representa para Kandiaman. Con su mensaje de respeto y compromiso mutuo, la pareja sigue siendo una de las favoritas del público, quienes esperan ver cómo evolucionará esta historia de amor. Queridos amigos que muestran amor por Kandiaman y Demetov Demir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. ¡Gracias!